qué tal amigos amigas muy buenos días tardes noches según sea el momento la hora y el lugar que usted nos esté sintonizando nos esté viendo desde aquellos lugares donde tenemos seguidores pero aquí nada más hoy es para comentarles la decisión que tomó el presidente municipal de almohada de juárez a donde tenemos estudios de radio y tv con ap de suspender la feria en mi punto muy particular es una decisión qué es atinada es una decisión que tenía que tomar pero el son de ya a muchos como no no muchos va muy poco les va a parecer que no debería pero si esto es muy grave lo del coronavirus es una contingencia que está viviéndose no nada más en méxico sino ya en todo el mundo aquí desgraciadamente amanecimos el día de hoy con 118 118 ya ciudadanos portadores de este virus y desgraciadamente ya un fallecido el primero que tenemos en la ciudad de méxico entonces yo creo que si debemos de tomar las cosas con responsabilidad y sobre todo acatar lo que dice el gobierno tanto federal estatal y municipal que hoy veo que ahora sí ya están poniéndose las pilas y están trabajando en la mano porque la orden viene desde el más alto nivel yo los invito a amigos y amigas a que pongamos de nuestra parte y tomemos conciencia si no tenemos responsabilidad de trabajar o de comprar los alimentos y algunas otras cosas que se necesitan para el hogar usted cree que vamos a tener cuidado sobre todo lo que nos están pidiendo mejor hay que permanecer en casa y hay que estar atento a las indicaciones que manda o emite el gobierno federal el estatal y el municipal para no ser contagiados ni ser portados portadores de este virus informó para ustedes su amigo y servidor raúl gonzález nova y nos vemos vemos mañana en nuestra vídeo columna dios los bendiga y estamos pendientes vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver